Una noche de talento y buena música disfrutó la ciudad de Santa Marta. Un concierto ofrecido por estudiantes del Programa de Tecnología en Artes Musicales de la Universidad del Magdalena deleitó a cientos de espectadores y demostró los nuevos talentos que se forman en la alma mater. Mi sueño desde pequeña siempre fue estudiar música, mis planes incluso eran irme a Bogotá, pero se me dio la oportunidad de estudiar acá en la Universidad del Magdalena y estoy feliz de donde estoy estudiando y del programa que escogí. Este es el inicio la verdad, yo me pinto dentro de mediano plazo siendo un gran productor musical de Santa Marta, diéndole las gracias al Creo y la Universidad del Magdalena que abrió este programa creyendo en nosotros, el talento que hay en Santa Marta es muy grande. Estos jóvenes regalaron a aficionados y ciudadanos un espectáculo musical con un ensamble de jazz y rock y profundización en piano y guitarra. La fascinante propuesta fue un ejercicio práctico donde evidenciaron lo aprendido durante el semestre, acompañados de docentes de reconocida trayectoria nacional e internacional. Pero lo bonito de este programa que está logrando el Creo es que ya estamos hablando no de bellas artes, sino de profesionalización de la música. Y que además ellos tengan este primer encuentro con un escenario, con el público, y puedan vivir lo que viven los músicos como músicos profesionales que estamos proyectándolos para que sean. El público ovacionó la puesta en escena y reconoció las habilidades de los estudiantes, así como el nivel de formación que reciben en la Universidad del Magdalena para aportarle a la sociedad música de calidad. La mamá va súper orgullosa, nos venimos todas las familias a apoyarlo, que para él esto era algo muy significativo y para nosotros es obvio que también. La dieron toda, su aprendizaje se le ve que es espectacular, acogen cada detalle. Una sorpresa tras otra sorpresa, una alegría tras otra alegría, de ver lo que la universidad está haciendo por esta juventud, por esta ciudad. ¡Gracias!